¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Paradero, Perú. Hoy día vamos a conversar sobre educación. Siempre creo que no hay político o persona más o menos informada que no diga que la educación es el gran tema para que los cambios en el país sean sostenibles y que realmente tengamos un país de ciudadanos. Lamentablemente, muchas veces, esto no termina siendo la prioridad que debería ser durante los gobiernos. Y por más esfuerzos que sectores interesados, digamos, de muy buena voluntad y profesionales de mucha calidad pongan todo el énfasis del caso. Hoy día vamos a conversar con Ricardo Morales. Ricardo Morales es sacerdote jesuita, el presidente actualmente de Fondep, que es el Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana, pero Ricardo Morales ha sido presidente de varias otras instituciones, simplemente para mencionar dos. Ha sido presidente del Foro Educativo, que es una institución que está a punto de cumplir 20 años, cumple 20 años justamente este mes, o sea, se funda en el 92. Y también fue el primer presidente del Consejo Nacional de Educación, que se fundó a comienzos de la década del 2000. Ricardo fue su primer presidente. Y estamos también con Patricia Correa, ella es actualmente alta funcionaria del Ministerio de Educación, es jefa de la Oficina de Coordinación Regional. ¿No es cierto? Correcto. Muy bien. A ver, yo, yo, bueno, primero antes que nada agradecerles. Y después, yo quería conversar varias cosas con ustedes. Entonces, un primer gran tema que quería era brechas, después aprendizaje, después el tema de gestión, que entiendo es muy importante, carrera pública, ojalá que también, entiendo que es parte de gestión. Entonces, comenzando por brechas, que es quizás uno de los grandes desafíos que se tienen. O sea, brechas es cuánto se reduce la brecha de la calidad educativa, entre otras cosas, además de cobertura entre los sectores o población que tiene mejor educación en el país y la que por su situación social, económico, territorial, tiene la educación más deficiente. ¿No es cierto? Entonces, al respecto, para arrancar con Patricia, ¿qué crees que se ha hecho del más importante al respecto y qué está planeado hacer? Gracias, Santiago, por esta oportunidad y compartir la mesa con un personaje de la educación y de la vida en el país. Creo que ayuda también a tener una lógica de mirada integral porque a veces solemos también identificar solamente o reducir el tema educativo a un solo punto, como lo hemos visto durante los últimos meses. Pero creo que lo estás planteando de la manera, efectivamente, y la apuesta central. El principal diagnóstico con el que llegamos nosotros y creo que era compartido en todo el país es la gran brecha que existe entre los estudiantes y los aprendizajes, los estudiantes que viven en zonas rurales respecto a las urbanas. Pero esto ha agravado, además, que en el país tenemos estudiantes con una habla distinta al castellano cuyas dificultades para insertarse justamente en el sistema educativo resultan altamente complejas y por ello también era dar un paso en esa lógica. Sin embargo, la brecha no queda solo en este campo, sino también en la primera infancia, que ha sido probablemente la primera apuesta del proyecto educativo nacional claramente identificada. O sea, entre los niños van de cuánto, de 2 a 5, de 3 a 5, hasta 5 años. De 0 a 5 años. No estamos hablando... Y en educación, obviamente, la rectoría tiene que ver con lo que es referido al sistema educativo. Y tal vez ahí podría ayudar un poco la gran apuesta y el sello de empezando por la primera infancia. Y es que allí tenemos nosotros, en el último quinquenio, un tema de acceso, de cobertura a la educación inicial. Se logró avanzar más o menos en 51.000 niños. ¿Qué porcentaje más o menos de los niños acceden ahora a la educación inicial? Aproximadamente hoy estamos en un 50% más o menos. Entonces, la brecha es grande todavía. Sin embargo, para hablar en números, en el último quinquenio ingresaron 51.000 nuevos niños al sistema educativo. En el 2012 se han incorporado 61.000. En un año hemos logrado. Entonces, esto es claramente algo que marca una apuesta por la inclusión de este sector, que además, si no tiene un primer buen soporte, digamos, el fracaso probablemente esté asegurado en la primaria. De acuerdo. Y tenemos planificado para el siguiente año incorporar a 81.000 niños. Y entonces esto se va acelerando. Y tenemos una meta en el próximo quinquenio de que todos los niños, sobre todo los ubicados en zonas de extrema pobreza, 51, 52... O sea, que el objetivo sería que, al terminar este gobierno, el 100% de los niños, digamos, de edad, de educación inicial, puedan acceder, ¿no? Y que estén ubicados, sobre todo, en los programas en zonas rurales, ¿no? De acuerdo. Hay una tercera brecha. Yo he mencionado, digamos, la brecha de los niños que están en las zonas rurales, ¿no? Está la brecha de la primera infancia, que, como digo, ha sido el primer gran reto asumirlo. Pero también en temas de aprendizajes en el propio... zonas urbanas de alto riesgo. Ya. Entonces, donde todavía tenemos allí problemas también... ¿Qué significa zonas urbanas de alto riesgo? Estamos hablando de Lima, metropolitana. Estamos hablando del Callao. Escuelas donde las condiciones y el propio entorno no te generan las posibilidades de un desarrollo pleno. Ok. Y eso disminuye tus posibilidades también de lograr aprender, ¿no? Ya. Esto, digamos, también se plantea como un reto para acortar las brechas, porque lo que queremos es que todos los estudiantes en el país logren acceder a una educación. De alto riesgo, digamos, de las ciudades grandes tipo Lima o Callao. Bueno, también hay muchos niños en edad, digamos, de escolar que no van al colegio. Aquí ya no es un problema... Así es. Nosotros nos manejamos a veces con un problema de cobertura, pero también de calidad en la educación. Es decir, que logren aprender. La brecha también está en lograr aprender, ¿no? Pueden estar en la escuela, pero tienen dificultades para lograr aprender por varias condiciones, ¿no? Los profesores no estamos suficientemente preparados. Existen condiciones del entorno hostil. Hay un ambiente quizás, no sé, del entorno, ¿no? Exactamente. Entonces, y ahí es el vínculo de la escuela con la propia comunidad también. Entonces, esa brecha también estamos apuntando a cerrarla. Obviamente, si uno mira los datos en secundaria, en secundaria también nos encontramos con que en el propio Lima hay un tema de escuelas que no cumplen con las condiciones para lograr mantener. A veces uno habla de deserción escolar. Nosotros sabemos que la propia escuela está diseñada a veces para expulsarla, ¿no? Entonces, no se va, el niño no se va porque quiere, sino porque nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlo. Es con lo que nos hemos encontrado y es el otro gran reto que queremos también. Bien. Ricardo, sobre eso mismo, sobre brechas, ¿qué tienes para decir? Bueno, yo creo que hay que decir también, perdón, que tenemos además una educación de diferente calidad. Dicen que actualmente 12% de peruanos están en las ciudades, 12%, perdón, 80%, 80%, lo cual revela pues que hay un movimiento hacia la urbanización, ¿no? Están dejando sus tierras y yéndose a las ciudades de la costa, lo cual también nos trae problemas distintos. Son gente que se desarraigan de sus sitios, desarraigan su familia, traen a sus hijos a estas zonas, ellos se apartan de la familia, tenemos un problema serio de calidad de la familia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, creo que tenemos ahí un problema serio. Y el otro problema serio también es que en la zona rural abundan lo que llamamos los colegios unidocente, multigrado y bilingüe. Me parece que todas estas tres cosas es una barbaridad ponerlas juntas para una persona. Una sola, ¿no? Una sola, una sola. Un solo profesor, mejor dicho, eso es increíble, ¿no? Enseña los seis grados. Bueno, de acuerdo, o sea que al mismo tiempo es el único docente de todos los grados, porque es multigrado, y al mismo tiempo es bilingüe. Además, barrio de la escuela, es el único representante de la escuela, o sea que él es todo. ¿Y cuántas escuelas hay? Calculas, más o menos. ¿Cuántas serán, más o menos, Patricia? Estamos hablando nosotros, ahora, nosotros estamos más o menos 20.000 son escuelas, ¿no? 20.000 son unidocentes. Sí. Unidocentes, es un número muy elevado. Sí, sí. Y además le añades que... Dispersas, ¿no? Además, lo complejo de la dispersión también de las escuelas. Por supuesto, claro. Pero además, en realidad, no hay mucha conexión con la zona de arraigo del niño, ¿no? Y aunque de ordinario deberían viajar ellos a su pueblo a fin de semana, a veces no se cumple. He visto dos experiencias interesantes en esto que creo que sería la solución. Dos grandes internados estratégicamente colocados en la sierra. Y entonces los niños van el lunes, se quedan hasta el viernes, el viernes bajan a su ciudad, a su familia, y el siguiente lunes vuelven otra vez a su familia. ¿En qué zonas? ¿Te acuerdas? Bueno, están distintas zonas. ¿Cusco tenemos alguna experiencia? Sí. ¿Hay Acucho también? Hay Acucho también, sí, sí, sí. Son zonas que requieren un poco este tipo de estrategia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Pero son unidocentes? No, esas no. Esas no. Esas no, porque está la diferencia. Ya. Esas no son unidocentes, son multidocentes. Ah, ya. Y no solo eso, les dan de comer a los niños y niñas que van al colegio. De acuerdo. Con lo cual también se matan, como dicen, dos pájaros y un tiro. ¿Y está teniendo efectos, por ejemplo, en la calidad del aprendizaje? Lo que pasa es que todavía me da la impresión de que el sector no se atreve todavía a lanzar este modelo porque le resulta caro. Ya. ¿No? Pero creo que es la solución. No hay otra solución. ¿Se cree? Claro, tú ahí estás pensando, calculo, que en las zonas rurales, ¿no es cierto? Por las diferencias que existen, la falta de caminos, los poblados dispersos, ¿no? La pobreza también que existe. Claro, tener unidocentes, escuelas unidocentes ha sido la solución hasta ahora, ¿no? O sea, que responder a esa dispersión, ¿no? Y a esos escasos recursos también que se han invertido con escuelas unidocentes. El otro modelo sería el que tú estás planteando, que está comenzando, digamos, a experimentar. Grandes internados. Grandes internados. O que significan, digamos, que los niños de diferentes caceríos o comunidades. Una vez a la semana, no tienen que ir todos los días. Ok. ¿Cuántos cinco horas para llegar? O sea, llegan lunes y se van el viernes, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo evalúa el ministerio? Sí, sobre ese punto, yo voy a mencionar la primera parte de parte del diagnóstico. ¿Qué es lo que el ministerio ha avanzado en eso, no? El ministerio lo primero que hizo fue, para cortar esas brechas, sabemos que hay una dispersión y diversidad, digamos, de territorios rurales. No estamos hablando de un solo territorio rural. Eso significa tener distintas modalidades. De culturas. Y culturas. Eso significa tener distintas modalidades de soporte a la escuela y a los niños que están ubicados en estas escuelas. Ahí el ministerio tomó la decisión de impulsar y crear esta propuesta de las redes rurales para las escuelas más pobres, donde están los niños, además, que hablan una lengua distinta al castellano, y donde efectivamente hay docentes que, siendo unos, asumiendo lo que ha descrito Ricardo, en realidad queda suelto. Lo que nosotros estamos avanzando es que estas escuelas deberían tener todos los componentes de la escuela que queremos. O sea, ¿cuál escuela dices tú? La escuela rural. La escuela rural. La escuela rural. Unidocente. Inclusive unidocente, considerando que una sola persona efectivamente no puede lograr los cambios. Claro, yo te calculo que una sola persona, me imagino yo, no sé, profesor, en un lugar alejado, del que no soy, además, original, ¿no es cierto? Que vengo, no sé, de cualquier otro sitio, que no estoy con toda mi familia, o que soy quizás solamente con mi esposa. Si no tengo un soporte... Eso no es sostenible. No es sostenible. O sea, si el ministerio no me alienta, no me soporta, no me pone un soporte que me dé posibilidades de vivir, bueno, lo mejor posible. Y sobre todo de responder a los requerimientos, porque los requerimientos que tiene ese profesor de niños que están de 4, 5, 6 años a muchachos que ya tienen 15, 16, deben ser muy, muy diversos. Entonces, los componentes son, un maestro con un acompañante. De acuerdo. De manera permanente. Pero un maestro que hable la lengua. Porque un maestro que va, efectivamente, como tú describías, puede retirarse en 3 años, digamos, no puede, si no es parte del entorno, si no entiende, porque no solamente él habla, no es la lengua, sino es la cultura. ¿Qué porcentaje de niños están en escuelas unidocentes, más o menos? Si son 20 mil, ¿estarán cuántos? Más o menos estamos hablando nosotros de un 20%, 30% de niños, ¿no? Así es, así es. Sobre todo porque estamos hablando de que hay escuelas unidocentes que tienen 15 niños, varía, ¿no? Claro, claro, claro. Esa es parte del ordenamiento que estamos haciendo. ¿Qué tendría ahora, qué es lo que el ministerio, digamos, ha optado? Ha dicho, los niños de estas escuelas tienen derecho a tener todo lo que debería ser la escuela que queremos. Entonces, son niños con maestros que hablan la lengua, ¿no? Sí. Con un soporte de red, ¿no? De otros docentes cada cierto tiempo y un acompañante en la escuela, ¿no? Pero además con infraestructura adecuada y con conectividad, ¿no? Hay todo un soporte también en la gestión que va a hacer que las UGELES se recompongan para dar sostenimiento a las escuelas. Porque las escuelas no están solas. Más allá que nosotros hablemos de fortalecer la escuela, de la autonomía de la escuela, tiene que tener un soporte en la gestión de un nivel de intermedio que le corresponde al gobierno regional y una parte al gobierno local. Y un gobierno nacional que tenga claridad que los lineamientos que da tienen que responder a esa diversidad. Entonces, son 72 redes este año que se empiezan a trabajar, pero que reconoce las experiencias de distintas redes que se han venido trabajando a lo largo de estos años en experiencias muy interesantes en algunos gobiernos regionales. ¡Bajamos!